Chau, vamos a ver el reloj, eh. Yo le decía, ¿verdad? Chau, vamos a ver el reloj. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Aquellas persistencias ¡FAYAS! 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 ¡A эфф excel! ¡FAYAS! y 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 4 muchachos i no sé i no sé i no sé esta acta de acta muy mal me pareció xd estoy viendo con esto que la gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver no tenemos que ver Ya no tienes que hacer eso ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿No? ¿Estas escuad? ¿Estas escuad? ¿Estas escuad? ¿Estas escuad? ¿Estas escuad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y la la y 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